Y me hace feliz Ay, me conoces bien Y sabes también I'm so proud to say I love you Tú me haces sentir deseos de vivir Todo bienvenido con Eric ¿Cómo te sientes al estar aquí en la parada puertorriqueña? Ey, muy contento, súper emocionado con el apoyo del público Estamos promocionando mi nuevo disco que se llama Amor Total Disponible ya Ay, me conoces bien Y sabes también I can't live my life without you Y la gente me recibieron con los brazos abiertos Y me siento súper contento con mi familia aquí de Puerto Rico Y fue un evento increíble, you know It was beautiful, so I had a good time El recibimiento del público y el cariño al interactuar con ellos es bien importante, ¿verdad? Seguro que sí, los fans son muy importantes And if I stop, then tell me just what will I do Yo, what's up, mi gente? Ya tú sabes, Toby Love, el nene de ritmo y amargue Quiero mandarle un saludo a mi familia de tu zona aquí en Telemundo Bachata, tera, 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 come on A love for you A love for you A love for you